Cerca de 550 mototaxistas caracterizados en el proyecto de reconversión laboral se están formando en el SENA en 13 cursos cortos como cocina, sistemas, mantenimiento de motos, mercadeo y ventas, manipulación de alimentos, construcción y edificación, emprendimiento, refrigeración y aire acondicionado, gestión ambiental, servicio y atención al cliente, mercaderista, calzado y contabilidad. En total fueron 1.595 mototaxistas caracterizados. En el grupo hay 58 mujeres, lo que corresponde al 3.6% de los inscritos. Los resultados de la clasificación sobre estudios indican que 57 no tienen nivel alguno de escolaridad, 724 llegaron a algún grado de secundaria y 215 lo terminaron. Además, 36 de ellos son desplazados por la violencia. Las 1.595 personas que se inscribieron al proceso fueron caracterizadas por personal de la Agencia Pública de Empleo. Del grupo de mototaxistas, 1.123 son propietarios de vehículo y 455 de ellos no son dueños del mismo, por lo tanto, son empleados. Según explicó el director del SENA en Cesar, Orlando Saavedra Zuleta, este estudio reflejó cuáles son los sectores económicos que más les gusta a los mototaxistas para emplearse. Se resalta que el 30% está interesado en el comercio, el 24% en la industria, el 23% en servicio al cliente, el 8% en la construcción y el 3% en el sector agropecuario.